CineDot te invita a tomarte una selfie en este escenario para que puedas aparecer en la gran pantalla del cine durante una semana, no pierdas esta oportunidad, es totalmente gratis. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, hoy me encuentro aquí en Plaza Coacalco, voy a conocer una nueva compañía de cine que se llama CineDot, no se si la han escuchado. Aproximadamente tiene 4 meses que entró en el mercado, hoy voy a conocerlo, ver lo que ofrecen los precios, las películas, pero en este video no lo voy a hacer solo. Bueno ahorita me encuentro con mi amigo Leo, igual otro youtuber de aquí, de la zona, ¿qué tal Leo? ¿Cómo estás? Bien, 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 aquí haciendo una colaboración con mi amigo. Sí, bueno, pues ahorita vamos a conocer CineDot, ¿has escuchado bien? Pues tengo entendido que es nueva la cadena, dicen que es barato la verdad, no sé, no tengo idea, entonces nos vamos a descubrirlo, ¿no? Claro que sí, pues igual les recomiendo que lo sigan, igual hace videos muy buenos, igual eres de Catepec, pues les recomiendo que lo sigan. Les voy a dejar igual el link de su canal para que se suscriban, que lo sigan, y todas sus redes sociales. Muy bien amigo, pues vamos a darle a ver qué onda si es tan caro o no es tan caro, pues a ver, espero que no nos decepcione, ¿no? Claro que sí, pues vamos a conocerlo. Bueno amigos, pues ya estamos aquí dentro del Cine, ya hicimos el pedido por los dos personas, fue un total de 279, ya incluyendo la entrada, las colomitas, los refrescos. Pues aquí básicamente les puedo decir que sí te prenden una buena atención, te dan como consejos, incluso puedes comprar una tarjeta que en la cual es acumulado en los puntos, por un precio de 15 pesos. También nos comentaron que en esa tarjeta te pueden dar como un festejo de cumpleaños, en el cual te incluyen como de palomitas, nachos. Igualmente a mí me gustó mucho la atención, como pueden observar atrás hay una área como de juegos, aquí entonces vemos que sí tienen como puestos, ahora estamos esperando a que tenga la función pues a las 3 de la tarde. Vamos a entrar a ver la película de Veneno y pues síganos viendo el video. CineDot te invita a tomarte una selfie en este escenario para que puedas aparecer en la gran pantalla del cine durante una semana. No pierdas esta oportunidad, es totalmente gratis. Bueno amigos, pues les voy a dar un pequeño recorrido dentro de los baños en los que empiece la función para que igual conozcan un poco de lo que nos puede ofrecer el CineDot. Pues de aquí yo creo que no tiene mucho que demostrar, tú cómo ves los baños muy amplios, muy limpios. Sí, es un guión. Ajá. Ya ahorita en un momento vamos a darles un pequeño recorrido de la sala. Bueno amigos, pues ahorita vamos a hacer el video de las palomitas, a ver cómo nos tratan y vamos ahorita a conocer la sala. Como ves este es el paseo del cine, ahorita estamos en la sala, nos toca 6 a las 3.25. Bueno como pueden ver aquí ya está la sala 6, se equivocaron al principio, ya vamos entrando. Ya te dejé cargar las palomitas, amigo, ya te dejé cargar las palomitas, amigo. Ahorita, bueno. Aquí, ¿cómo te ha parecido el lugar, la atención? Está grabando bien. ¿Sí? ¿Todo muy bien? Sí, agradable. Sí, agradable. Pues bueno amigos, aquí como pueden observar ya esta es la sala, como pueden ver, a ver si se pueden observar bien, ahí está chiquita la sala. Y ahora te está grabando, y va para nuestro canal, esta es la pantalla, es una pantalla pues chiquita, ahorita vamos a probar el sonido, pero pues ahorita vamos a esperar a que empiece la función. Bueno pues ya estamos aquí dentro de la sala, ahorita les voy a hacer una pequeña prueba de las palomitas, que tan diferentes saben, sea la Cinepolis o Cinebox, por ejemplo pedimos de mantequilla y caramelo. Tenemos que contener esto. Esta es la que probes de caramelo, quiero decirles que nos vamos a probar ahorita el caramelo y la mantequilla. Les podría decirles que el sabor, les falta sabor a las dos, tanto la de caramelo como la de mantequilla, las sienten un poco insípidas. ¿Tú cómo las sientes? Aquí es donde experimentaban con ellos. Sí, le falta más sabor a la de mantequilla, eh. Más sabor a la de mantequilla y el caramelo. Y tanto, por ejemplo, el sonido de la pantalla, ¿todo bien? Sí, 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 sí. Pero bueno, ahorita les daremos una pequeña real retroalimentación, ya es minimal de la función. Bueno amigos, ya vamos saliendo de la función, ¿qué tal que apareció en Cinebox? La película, la sala. La película pues sí está entretenida, digamos que así buena, 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 pues no, pero está entretenida. Y de acuerdo al sabor de las palomitas, las alas, las alas. La sala sí se me hizo como un poco pequeña, pero la pantalla sí, pues digamos que sí está considerada tan grande. Y las palomitas al principio estaban como un poco simples. Pero, pues es una opción para la gente que quiere conocer o también como de los unos más como los dos. Y si no quieren gastar tanto, ¿verdad? Si quieren ahorrar unos pesos, pues esta es una buena opción que pueden venir. Pues sí, la verdad, yo le pongo un 8 o 9 de 10, la verdad, sí. Claro que sí. Pues bueno amigos, este fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Suscríbanme, suscríbanos a su mundo de mi amigo que es Leoyer. Leoyer. Igual, pues lo estaremos igual grabando y después así que podemos dejar otra colaboración. Muy bien. Ahí alrededor, ¿no? Claro que sí. Pues bueno, hasta luego.